hola a todos qué tal estáis hoy vengo a traeros el vídeo con regalitos de mi cumple interés pero si tu cumple fue hace chorro mil de tiempo sí pero entre una cosa y otra pues no lo había podido grabar no lo había podido hacer y digo bueno pues lo hago ahora porque hay una cosita que me regaló mi ahijado al que quiero muchísimo te quiero mucho héctor y quiero enseñarlo porque lo hizo con todo su cariño él me preguntó yo le dije más o menos lo que quería y hacer todo pero vamos de lleno así que os lo voy a enseñar voy a empezar por el regalito de mi hermana raquel que tampoco lo había enseñado y no no está bien todavía no la he estrenado la voy a hacer dentro de un ratito mirad me ha regalado esta plancha para la cricut como ya sabéis me he comprado la cricut y ya me ha comprado esta plancha la plancha tanto reme de memeritos como noelia mis geles la tienen y me dijeron que iba muy bien y entonces pues se la pedí a mi hermana de regalo de cumple a ver cómo se abre esto que no me la quiero cargar es que estoy aquí por aquí seguro mira con los nervios mirad qué cosa más bonita me encantó el color este el verde mint mirad viene con su bolsa y todo a ver esto es lo que trae esta es la plancha mirad qué cosa más mona mirad mi mano es chiquitita pero para hacer las cositas de cricut del vinilo textil yo creo que me va a ir genial tiene el enchufe normal el europeo luego estás la base mirad esto es metálico y esto es de plástico no esto también es de plástico el plástico duro esto de aquí veis esta parte es plástico más blandito y esto es plástico duro y encaja aquí perfectamente mira chulísima me encanta y luego aparte viene esta funda para guardarla y que más viene aquí dentro hay que mono por favor mirad viene para que lo pegues en la ropa hoy qué graciosos me encanta mira el dedo humo y el gatete nunca mejor jajaja qué chulos me gustan muchísimo mirad pues esto se los voy a pegar yo aquí alguno en la bolsa esta quiere decir qué pasa que entre ellos no este me encanta y bueno me encantan todos la verdad de poner alguna y alguna letrita algún mensaje hita y león me encantó me encantó me encanta y este supongo que será para echar agua para que esto lo tengo yo que investigar pero bien un echar agua para mojarla a lo mejor esto no sé y me gusta mucho la fundita para luego meterlo aquí dentro y no tener que están metiendo en la caja genial lo voy a guardar aquí a ver hay más no que chulo y aquí vienen las instrucciones la voy a mirar antes de usarla hay que leer las instrucciones y me parece una cucada así que la vía directamente a meter supongo que no la meteré cuando esté caliente no la meteré hasta que no se enfríe su fundita de abajo el cable y cuando esté tuneada le pondré no tocar peligro de muerte o algo así para que nadie me la quite aunque a quien me la iba a quitar por favor qué tontería chulísima y ese fue el regalo de mi hermana raquel muchísimas gracias extra más casitas ahora los regalitos de mejor mirar me compró estos polvos de embossing que me encantan como no en este color la traen me compré en oro y en plata para tener así como los básicos me compré el blanco y ahora quería de color y por supuesto hay que empezar por el color rosa mirad 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 que rosa más mono o sea una pasada y este va a juego con la primera colección que os voy a enseñar porque le he pedido colección de papel este estantería me encanta esta marca y yo casi que me los compro para coleccionar porque me da muchísima pena usarlos pero voy a usarlos en serio ay por favor me da pena os abrir la bolsa pero voy a usar voy a hacer algo bonito y esta colección me pareció una pasada y me la pedí la tenía por aquí mirad qué cosa más bonita os la voy a enseñar aunque ya la habréis visto todos las colecciones todas son las que me he pedido de 20 por 20 que son 20,3 porque son pulgadas son 8 por 8 pulgadas de 190 gramos son 10 hojas y son a doble cara mirad qué preciosidad mirad qué cosa más bonita por favor es que me encanta las tarjetas es una pasada mirad qué chula estos tonos así rosas y es que son los colores de las escraperas chulísimo mirad qué postales por favor solo les hace falta hablar salir volando guau qué bonita es esta parece que tenga brillo me encanta me super encanta así que me las pedí mirad aquí una cajita esto es un sobre seguidos de chulos y por detrás a juego a juego con el seguido con la tarjeta con el sobre una pasada las tarjetas que también por detrás son no estas no tienen por detrás y la última página que son gaitas para que los recortes los pongas mirad qué cosa más preciosa bueno pues esta me encanta navidad rosa así que me la he pedido y luego me he pedido otras que son que también me gustan mucho y me pillé las dos primeras y ya no he vuelto a pedir más así que y mirad son sir vagabond in japan en japón lady vagabond lifestyle y si de vagabond aviator o aviador y me encantan me encantan estas de decir vagabond me vuelven loca son así en plan steampunk y bueno las quería desde hace tiempo y aproveché y me las he pedido he dicho mírame si están estas y vamos que estaban nos ha venido genial así que os las voy a enseñar por si no las habéis visto mirad esta es la de japón no sé si bajarle un poquito más es una pasada me encanta el estilo además es un estilo antiguo aparte de steampunk que tiene así cosas de metálica de herrajes y esas cosas es un estilo antiguo además con muchas letras es una pasada los planos estos para hacer proyectos me encanta mirad qué bonita la pagoda qué chulo o por favor es que estas ilustraciones son son magia mirad 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 el dragón me muero me muero de amor pero quién va a usar esto por favor yo no puedo usarlo como voy a usarlo y a estropear lo si yo hago cualquier cosa esto los dio estropeando en serio mirad qué tarjetas más preciosísimas me encanta esta colección muchísimas gracias lector me encanta en serio y estos los de it up nada me va a tocar pedirme otra para poder usarla y yo creo que ni así sería capaz de usarla es que es muy bonita tendré que buscar un proyecto adecuado para él vamos con la de lady vagabond lifestyle me encanta también además es que yo soy muy de me gustan los libros de la época victoriana de londres me encanta entonces todo esto es como que le pega y las bolsas están un poco más señores de estampería e vamos a ver por favor yo quiero blogs de más páginas y que sólo sean por una cara porque no porque no como los tropeas de esto mirad qué pasada no me digáis en el barco a ver la parte de atrás que que me dices más chulísimo me encanta qué pasada mirad el cuerpo con los libros chulo que chulísimo el estilo así las es que todo es que tú no miras coges un trocito de hoja y está lleno de detalles mua me encanta a mí que me encanta leer mirad está esto además es que es doble página o sea perdona me estás dando dos páginas para hacer una maravilla como como me encanta vais a decir qué pesada eres niña pero es que es una pasada esas colecciones son una pasada llena de detalles chulísimo mirad las máquinas de escribir las etiquetas estas una etiquetas tags verdad esto es un tag dentro de una etiqueta como os digo llena de detalles la parte de atrás estos son marcos pequeños marcos de fotos de la época mirad este por favor la habitación me muero de amor me encanta en serio me gusta muchísimo me gusta mucho esto de las dos hojas me ha encantado pero que a ver dónde está la otra esta es una pues que es una pasada me encanta y la última que son de taicas de la chica de lady vagabundo que ya no os tendrán que decir si están supongo que estarán casados porque lori lady y vamos y lady más y por último el de aviador que también me encanta y creo que me falta no creo que de esta selección de estos los tengo todos no lo sé ya investigaré yo para que no me falte ninguno y vamos a ver esto cuando yo sea mejor el scrap haré algo me atreveré mirad qué bonito por favor los primeros aviones la ciudad de nueva york esta más enfocada nueva york al nuevo mundo qué chulada por favor qué pasote mirad mirad la estatua de la libertad sir vagabundo brooklyn esta le encantaría a mi hermana sofía le encanta nueva york qué chulo mirad qué imagen por favor qué preciosidad aquí las calles mapa de las calles de nueva york antiguo claro de esa época está chulísima las botas altas me encantan buah qué reloj qué chulada de reloj lleno de detalles por todos lados nueva york nueva york de raven mira qué chulo el avión oficina de patentes guay este qué chuli me encanta me encantan me encantan me encantan y aquí los daikas así para la colección para poner muy muy bonitos me encantan todas las colecciones de estampería pero es que estas se llevan la palma y esta ni te cuento esta de navidad o sea que una pasada y bueno aquí os dejo mis regalitos que me han encantado aparte del del que me hizo mi marido el viaje a la acción si no lo habéis visto tenéis que ir a verlo bueno si eso os lo dejo aquí aquí debajo para que os riáis un ratito y os lo paséis bien viendo las compras y ya suele deciros si os ha gustado el vídeo os gusta nuestro canal pues darle a me gusta suscribíos que nos lo pasamos bien hacemos cositas enseñamos compras y ya pues nada solo deciros que cuidaos mucho que espero que estéis bien y hasta la próxima besitos adiós